En entrevistas que fueron realizadas estas el día de ayer en Salamanca, en su gira de trabajo, Miguel Márquez también advirtió que de no cambiar las reglas de operación para el ramo 33, se podrían generar serios problemas en el desarrollo social de los municipios del Estado, por supuesto del país también. Aseguró que este tema fue ya analizado por los gobernadores en la Conago para que no se limite la aplicación de los recursos en los polígonos que se definen, y así lo dijo, en el escritorio de la Secretaría de Desarrollo Social y que no corresponden a la realidad que se vive en cada municipio. Estas son las palabras de Miguel Márquez sobre el tema. Esto de no serlo así va a generar problemas muy serios para la aplicación de los recursos. Ya olvídense del tiempo, aunque bajase pronto el recurso, sería muy difícil la aplicación. Entonces aquí si llega a tiempo el recurso, mucho mejor, pero si se respeta la autonomía municipal, estatal, en cuanto a la aplicación de esos recursos donde más se requieren, hará más fácil la ejecución de los mismos. Esto lo único que genera es un centralismo que no le conviene a nadie. Andan batallando para poder ejercer ese tipo de recursos y que van sobre todo para las obras más sensibles. Estamos hablando de electrificaciones, drenaje, redes de agua, caminos, biodigestores, etc. Es para las obras más sensibles y para los que menos tienen. Se refirió también al presupuesto para obras de infraestructura. El gobernador previó que este año alcancen los 10 mil millones de pesos, muy parecido al que se está ejerciendo en 2014, el cual sería utilizado para obras como la conclusión del ferroférico de Celaya, el acueducto El Zapotillo, donde hay necesidad de invertir por lo menos mil millones de pesos, y otra infraestructura como construcción y mantenimiento de carreteras, obras para educación media superior y superior, esto para 2015. De nuevo el gobernador Miguel Márquez. Nunca va a alcanzar, nunca va a alcanzar para las necesidades que tiene el Estado. Entendemos que no ha sido fácil ahorita la gestión de los recursos, ahora no se cierra ahí, yo seguiré pugnando por traer recursos adicionales. Sí, es decir, extraordinarios, fuera de lo que ya parece publicado en el presupuesto. Yo creo que Guanajuato se merece que sea más apoyado con recursos de carácter federal. Guanajuato estamos hablando que es la quinta, sexta entidad más grande, las más importantes también en materia económica, insisto, y Guanajuato se merece que sea apoyado con mayores recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!